Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudia Ferrari desvela la decoración especial que va a lucir para este siguiente Gran Premio Miami y bueno, como sabemos los del equipo con cuartel central domicilado Maranello van a volver a usar el color azul en su coche, su monoplaza, combinándola con el tradicional diseño de color rojo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Ferrari mostró en la tarde de este reciente miércoles la nueva decoración que van a utilizar para el siguiente Gran Premio Miami que será este fin de semana y bueno, este nuevo diseño es parte de la celebración del conjunto italiano por su aniversario número 70 en el mercado estadounidense, así como de su nuevo acuerdo patrocinio principal con la marca de tecnología estadounidense HP y bueno, el dúo de colores azules llamado Azurro La Plata y Azurro Dino se van a utilizar en los coches de el monigasco Charles Leclerc y del español Carlsen Jr. durante este fin de semana y bueno, desde la marca automotriz domicilado Maranello destacaron que estos colores fueron parte de la vida cotidiana en el equipo domicilado Maranello por muchos años y ahora vuelven a estar en juego luego de una ausencia de alrededor de 50 años y bueno, el tono azul se va a combinar con el tradicional color rojo y va a estar presente en las aletas así como en la cubierta del motor, el halo, también en los retrovisores o espejos retrovisores o laterales como quieran decirle, los dorsales y también en las llantas y bueno, este último detalle es un guiño a una característica de los coches de Ferrari de la década de 1960, incluido el modelo 158 F1 que llevó a John Surtis a lograr el campeonato mundial en la temporada 1964 y bueno, el conjunto del cabalino rampante también desveló los trajes especiales o sea los uniformes especiales que van a lucir tanto Charles Leclerc como Carlsen Jr. durante el siguiente Gran Premio Miami que a diferencia del coche o ser monoplaza estos son completamente color azul y bueno, el próximo Gran Premio Miami será inolvidable en la historia de nuestro equipo ya que en Florida celebraremos nuestra herencia a través de una decoración única redescubriendo dos colores que son parte de nuestra historia, eso aseguró el director del conjunto con cuartel central domicilio de Omar Anelo, Frederick Basiur y bueno, también será una carrera muy especial ya que estamos encantados de dar la bienvenida a la llegada de nuestro nuevo socio principal, HP, eso aseguró para finalizar el mismísimo dirigente francés y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.